Seguimos, por lo menos estaremos todos hasta mediados de marzo, más o menos. Se encuentra todavía acá el libro en seccional bancaria, así que invitamos a todos los ciudadanos y ciudadanas que se acerquen a nuestra seccional o a la sucursal de Banco Nación, que está el libro ahí en la puerta, para que puedan pasar y dejar su firma y que nos acompañen con su firma para que no se privatice Banco Nación. ¿Y entregaron los kits escolares? Sí, durante todo este mes, como lo hace todos los años, Bancaria Nacional envía unos kits escolares que va desde preescolar hasta secundaria y bueno, para todos los hijos de nuestros afiliados, así que ya se hizo la semana pasada la entrega de todos los kits escolares y algo nuevo que incorporamos, que incorpora Bancaria El Trébol, que es una ayuda escolar para los hijos que estén en edad universitaria y terciaria, donde se van a entregar o se va a sortear una ayuda para la compra de materiales de estudios, para la compra de libro, eso se va a hacer el 22 de marzo y bueno, después se le va a entregar también un obsequio a cada uno de los chicos universitarios que están anotados por esta ayuda escolar. Como Bancaria estuvimos haciendo convenios, siempre es la parte social también, para poder acompañar a nuestros afiliados, no solo quedarnos en un aumento paritario o en algo gremial, sino que también empezamos a hacer convenios en las diferentes localidades de toda nuestra seccional para poder llegar a darle un beneficio a nuestros afiliados. Hemos firmado convenios con el Hiper Ideal, donde todos los jueves hay un 10% de descuento pago efectivo, también lo hemos hecho con librería Piumeti, que hay un 25% de descuento pago efectivo en lo que es mochilas y cartucheras, ya que nosotros entregábamos los kits escolares, logramos este convenio para que puedan nuestros afiliados ir a comprar las mochilas y las cartucheras con un 25% de descuento. Tenemos en otras localidades también, los hemos hecho en San Jorge, en Cañada de Gómez, en Las Rosas, hemos hecho varios convenios, pero bueno, es importante remarcar esto acá en el Trébol, que el día jueves con Hiper Ideal tenemos un 10% de descuento pago efectivo.